En Turquía, a pesar de la prohibición de marchar en muchas partes del país, miles de mujeres se reunieron en Estambul. Las manifestantes tuvieron que esquivar la policía que mantenía cerrados los accesos a la famosa Plaza Taksim. Vinimos aquí para mostrar nuestra rabia contra el Estado y para mostrar su irresponsabilidad con respecto al feminicidio. También estamos aquí juntas por las personas que perdimos a causa del terremoto, el feminicidio y los asesinatos de transexuales. En Pakistán, miles marcharon en las principales ciudades en contra de la violencia de género, pese a los intentos de las autoridades por impedir estas reuniones. Para mí, el derecho que debería estar en primer lugar es el derecho a elegir. Deberíamos tener derecho a tomar nuestras propias decisiones, ya sea el matrimonio, el divorcio, la elección de una carrera, la decisión de estudiar o cualquier otra decisión en nuestras vidas. Estoy aquí para reivindicar todos estos derechos. En este país, las marchas son criticadas por promover los valores liberales occidentales e ir en contra de la religión. Algunos temas como el divorcio, el acoso sexual o la menstruación siguen siendo tabú. Mientras que en Kabul, unas 20 mujeres salieron a las calles y desafiaron el régimen de los talibanes. El día anterior, varias mujeres se habían reunido a puerta cerrada para reclamar el regreso de sus derechos y la reapertura de las escuelas para las jóvenes. Si quedarnos en casa nos lleva al cielo, entonces no quiero ir allí, mientras creen tantas restricciones sobre qué llevar y cómo llevarlo. Si un hombre que te mira no debe sentirse tentado, entonces ¿por qué los hombres no se cubren los ojos? Según las Naciones Unidas, desde el regreso del régimen talibán, Afganistán es el país más represivo del mundo hacia las mujeres. Gracias. 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 Gracias.